Enrique Flores, presidente municipal de Guadalupe, comentó que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para que una empresa lleve a cabo el proyecto de sustitución del total de las luminarias del municipio. En el Diario Oficial de la Federación hoy se publica ya la convocatoria. ¿Por qué en el Diario Oficial de la Federación? Porque lamentablemente nuestro estado está en pañales en cuanto al esquema jurídico que nos permita atraer inversiones públicas privadas. Y para no tener ninguna descalificación decidimos apegarnos a la Ley Federal de Inversiones Público-Privadas y por ello la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación, ustedes lo podrán constatar, está ahí ya publicado. Ahorita les regalaremos una copia del Diario Oficial. Se estará también publicando en el Diario Oficial del Estado. El municipio recalcó que la empresa que gane la licitación pública de carácter nacional será la encargada de sustituir las luminarias con tecnología LED y de darles mantenimiento durante el tiempo que se señale en el contrato. Hoy el municipio de Guadalupe está prácticamente obligado a erogar 3 millones de pesos mensuales tanto en el pago de la energía eléctrica como en el mantenimiento, reconociendo que hay una ineficiencia del 35%, es decir, de cada 10 lámparas hay 3, 4 que no funcionan. Y eso se traduce en malas condiciones de alumbrado público. Aún y cuando prevalecer esta condición, el municipio estaría obligado a pagar en un año más de 33, 36 millones de pesos. Hoy el esquema contempla que exclusivamente con el ahorro que se tenga al sustituir estas luminarias obsoletas que demandan 100 a 130 watts que es el promedio de consumo que traemos en el 95% de las luminarias al ser sustituidas por LED, esperamos que va a bajar a un consumo de 60, 70 watts. De ese ahorro de energía que vamos a dejar de pagar a Comisión Federal de Electricidad la empresa que resulte favorecida tendrá que ir amortizando su inversión. No habrá una sola inversión extraordinaria del recurso público federal y estatal o municipal. El DAT sigue siendo el mismo. Es la empresa la que asumirá el riesgo. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.